saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa superación en tiempos de pandemia y hoy tengo una persona que me encanta mucho estar conectado nuevamente con él una persona que estudió conmigo en la escuela de sanación de bárbara brennan así que pues en cierta forma crecimos juntos nos desarrollamos juntos aprendimos mucho juntos mientras en ese tiempo tan intenso él también estudió construcciones familiares aunque en caminos separados al mío él está formado en terapias de vidas pasadas transformational breathwork él es miembro de la facultad de la escuela de sanación también es terapéutica de la modalidad psicoenergética una modalidad es algo bien fuerte que posiblemente podemos hablar hoy es facilitador de grupos de hombres y también es facilitador y miembro de del board del heroes journey foundation formen que probablemente vamos a hablar de eso durante la entrevista es un proyecto bien interesante que que nos reunimos los hombres para trabajar cosas de hombres yo una vez estuve allá en carolina west virginia y fue una experiencia bien intensa pues el gran amigo joseph verá cómo estamos joseph bienvenido buenas tardes a ver un placer estar aquí contigo un placer que bueno tenerte este el tema de hoy o sea que de hecho me encanta el tema del mundo necesita el corazón de los hombres guau o sea con el tema nada más o sea con el título nada más ya yo estoy procesando o sea ya yo estoy dándome cuenta de muchísimas cosas el corazón de los hombres yo no sé ni qué decir o sea este este pretexto de que el hombre no debe tener corazón el hombre tiene que ser fuerte el hombre tiene que ser este insensible el hombre tiene que ser violento el hombre tiene que ser tiene que aguantar presión ahora se habla del corazón de los hombres maravilloso hablanos un poquito de eso claro que sí claro que sí javier mira lo estabas definiendo de una manera muy muy perfecta cuando habla del estereotipo de lo que debe ser el hombre en la sociedad no un hombre el hombre las cosas que hemos escuchado todo sobre todo lo que tenemos cierta edad ahorita las generaciones nuevas es un poquitico diferente pieza una posibilidad sí pero los hombres que tenemos cierta edad es los hombres no lloran los hombres son los proveedores los hombres son los que tienen que esto que tienen que generar que tienen que producir mantener sostener y tanto por la misma sociedad machista que hemos creado los hombres por el miedo a perder el control como por el apoyo inconsciente de la mujer también porque se ha apoyado a que eso sea así por comodidades por estereotipos otra vez siempre es lo que vivimos no siempre hay una un un perpetrado un perpetrado perpetrador y una víctima y dentro de las dinámicas sociales es lo mismo y uno de los trabajos que me apasiona es comenzar a llevar los hombres a sus sentimientos y que empiecen a sentir y a identificar lo que sienten porque el hombre generalmente empiezan no am no estoy adormecido no entiendo nada de lo que me pasa yo soy así esa es la típica respuesta de un hombre yo soy así y así es lo que hay que hacer y el trabajo de crear espacios para que los hombres se puedan comunicar e identificar unos con otros porque estamos atrapados en esa burbuja y pensamos que lo que nos pasa a nosotros como hombre nos pasa solos entonces trabajan un grupo presta esa posibilidad del espejo de vernos de crecer y de identificarnos con esas cositas que hemos llevado por años por años por generaciones ni siquiera son transgeras transgeneracionales no solamente son de ahora sino lo que cargamos nosotros de nuestro antes exacto si es como como el sistema de los 12 pasos los dos los alcohólicos que se unen dicen que comentan entre ellos porque se dan cuenta que este proceso tan intenso es mucho más de lo que uno ve todos estos detalles que nadie te habla de ellos o sea yo pienso que yo soy el único que siento culpa por ser hombre o tengo miedo a mi violencia o tengo que sé yo lo que sea uno se da cuenta que otras personas están viviendo lo mismo y en ese sentido uno no se siente aislado o sea este apoyo entre hombres está ese ese amor esa solidaridad y esa fuerza y la identificación de que el género puede sentir mucho más y permitirse sentir más de lo que siente exacto exacto y esa es la parte cuando yo hablo de que el hombre que el mundo necesita el corazón de los hombres necesita que el hombre comience a verse a trabajarse a que a que no piense que todo lo tiene que resolver solo ese es uno de los grandes como no yo puedo solo yo hago solo yo no pido ayuda porque si pido ayuda me muestro débil todas esas imágenes y estereotipos que llevamos no y ser capaz de cuando estamos en grupo sobre todo tú tuviste la experiencia de estar en las montañas con nosotros y ver que cuando un grupo podemos hablar de algo y sentirnos parte de algo mucho más grande que nosotros como exacto y hay unos temas que nos toca a nosotros hablar entre hombres exacto las mujeres nos van a apoyar en muchas cosas y las mujeres nos pueden no tan fuese muchas maneras pero hay otras que nos toca a nosotros tal cual tal cual es mira no por tocar otro aspecto de la de la masculinidad en la sexualidad en la manera como nos desinvolvemos como hombres los miedos del performance los miedos de esto que va a como no es tan complejo es tan amplio y es tan complejo que finalmente nos estamos permitiendo como hombres crear espacios para sentir y para ser más humanos y ser vulnerables no sentir que ser vulnerable iba a decir eso sí no sentir que ser vulnerable es un signo de debilidad porque esa es otra de la de las creencias que sostenemos los hombres que muestra emoción o vulnerabilidad entonces frágil y muchas veces todo lo contrario en la vulnerabilidad hay mucha fuerza y país hay solo fuerza porque para que se requiere para ser vulnerable no la supera ninguna otra fuerza en el mundo lo mismo que el acto está bien sí y es bien bonito cuando uno logra decir mira este soy yo y no tengo que ser especial no tengo que ser más fuerte que nadie no tengo que ser perfecto este soy yo y somos maravillosos como somos total y ese es el aprendizaje ese es el trabajo comenzar acto para mí lo más importante del trabajo de conocimiento interior y de exploración de quienes somos es el aceptar nos como somos ni siquiera cambiar ni siquiera cambiar el cambio viene de la aceptación pero si no nos damos no hay posibilidad de cambio es bien difícil cambiar si no nos aceptan sean porque nos estamos latigando muy duro la culpa no nos va a dejar movernos la vergüenza no nos va a dejar movernos tal cual tal cual y una de las cosas que se expone en estos grupos de hombres es la sombra que tenemos si todos tenemos una parte hermosa y todos tenemos una sombra también y son violentos y también nos salimos de contexto en muchos temas como la sexualidad como el poder como este el control y está bien no pasa nada pero mientras antes logremos integrar esa sombra primero exponerla y decir si esto también es parte mía y la voy a usar a mi favor en vez de abusar de otras personas por culpa de ella entonces vamos a utilizar toda esa fuerza vital para apoyar la sociedad y para apoyar nosotros mismos correcto un algo bien bonito carl carillon habla le explica muy 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 importante que dice que un hombre no es ni bueno ni malo si no es un hombre y eso quiere decir que tú tienes la luz y tienes la sombra y también él es otro que dice que mientras más grande la luz más grande la sombra hay que trabajar hay que tener la valentía a esa valentía de la vulnerabilidad de querer explorar esos lados que por por estereotipos sociales por presiones por estigmas lo que tratamos es como cuando barremos y lo ponemos debajo de la alfombra entonces esa es la sombra que vamos escondiendo que nadie nos vea tenemos miedo que no nos acepten porque estamos mostrando esto de nosotros que a la larga cuando estamos en un círculo de hombres alguien comienza a hablar de eso dice caramba yo también siento eso y yo también siento es y ahí cuando comenzamos a humanizarnos y ahí viene la posibilidad de hacer algo diferente solo de ahí exacto y a los hombres que nos escuchen los exhortos a que busquen grupos de hombres estamos bastante escondidos pero los hay en todos los países los hay en todas las ciudades las hay y pues los que estén en puerto rico me llaman yo puedo ayudarlos a conectarse con algún grupo o pueden contactar porque hoy en día se hace todo virtual también hay grupos de hombres en eeuu y en españa en distintos lugares donde también se puede tener esa solidaridad de hecho de la pandemia para acá las bajeras ya se han eliminado exacto de hecho nosotros yo forma parte de esta organización que tú hablaste que se llama de giros jerry foundation el giro jerry foundation de una rama de hombres y tiene una rama para mujeres también para hacer trabajo de mujeres también en los eeuu que es una organización que se creó aquí pero es mundial se llama de men kind project y esa organización de men can project tiene satélites por todo el mundo por todo el mundo no dudaría en saber en pensar que en puerto rico hay y si necesitan ayuda aquí en los eeuu después con mucho gusto le paso mi email a javier y me pueden contactar con muchísimo gusto y yo les puedo facilitar esa esa información ellos tienen una página de internet que uno pueda buscar se llama y yo te la yo te la escribo ahorita en el chat y tú la la pública si quieres ok dale porque es bueno que la gente tenga acceso a ese tipo de proyecto está que una de las dificultades que yo siempre he tenido a aquí busqué man caen project punto o rg correcto esa es y también en el chat y tabla de giros jerry foundation punto net si quieren leer un poco más de la organización seguro pero como tú dices los grupos de hombres son en mi opinión vitales para que comenzamos a para que comencemos a reconectarnos con algo que que no que no que no es único no somos tan especiales para sufrir tanto solos para bajos y esto siempre que nos creemos que tenemos que arreglar el mundo y por eso que hay que sufrir y la realidad es que no nos toca arreglar el mundo nos toca a trabajarnos a nosotros mismos y vida de ser un poquito mejor persona de lo que éramos ayer exacto hablan un poquito de giros journey foundation o sea de qué se trata bueno esta organización está basada en el trabajo de joseph campbell joseph campbell fue una una un psicólogo estudioso de las tribus nativas americanas y mundiales es un mitólogo le encantaba la mitología y todo busca vínculo fue un hombre que vivió su vida para hacer eso y él habla sobre de giros journey él habla del camino del héroe en español entonces en el giro journey él habla de los de los steps que se requiere de hecho muchas cosas que nosotros vemos a diario por televisión en la cinematografía están basada en el giro journey por ejemplo la famosa yo no puedo decir trilogía porque ya es multi ya es la tercera trilogía de star wars ajá que se me cortó segundo pero aquí estamos con las trilogías de star wars están basadas en el camino del héroe el 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 decir sí a la aventura el decir sí a lo al al a lo desconocido al apoyo a irnos a buscarnos a nosotros mismos y ven cuando tú te encaminas en esos ocho pasos del camino del héroe quién es él quién es el hombre que regresa a casa no se trata de un acto heroico que tú tienes que hacer en tu vida el acto héroe el acto heroico es ir a conocer explorarte a ti mismo y con todos los procesos vas cruzando umbrales te pierdes en un bosque oscuro empieza a buscar esas aventuras que te descubren a ti mismo que a veces son placenteras y a veces menos placenteras pero que no las podemos hacer solos no las podemos hacer solo es como cuando tienes una ropa cuando tienes el cuello de la camisa levantado atrás y tú no te lo ves tú necesitas alguien que te diga javier acomódate el cuello exacto lo mismo es con los procesos personales porque lo que nosotros no podemos ver porque está atrás de nosotros es como esa mochila sabes que cargamos sombra lo que tú estabas hablando que lo que necesitamos hacer es ponerla adelante pero no las podemos no las podemos quitar porque está allí el peso del inconsciente exacto y en la sombra está allí pues entonces el trabajo con el en el que hacemos con los hombres es crear grupos son siete días de un intensivo donde vamos a las montañas west virginia donde no hay celular donde no hay internet estamos ahí metidos en las montañas y trabajamos como con grupos pequeños de no más de 10 hombres con un grupo de facilitadores nunca tenemos más de tres o cuatro grupos nunca quiere mucha gente para poder manejar y poder apoyarlos como el trabajo nosotros pensamos merece no y dentro de ese trabajo utilizamos elementos de la naturaleza estamos mucho en contacto con la naturaleza utilizamos algunos elementos que nosotros hemos construido para activar ciertos procesos donde el grupo puede ayudar como un hombre trabaja el miedo enfrentándolo pero es que los hombres no deben sentir miedo un hombre que sienta miedo un cobarde exacto entonces qué gran mito qué gran mentira si te dicen si tienes miedo tú ignóralo y sigue caminando es más avanza para que lo cruce rápido exacto pero no se trata se trata de estar ser capaz de estar parados allí con el apoyo de otro hombre y sentir el miedo y sentirlo no solo y sigo aquí exacto y no estoy solo exacto mira una de las frases que más me encanta a mí es no es lo mismo hacerlo por ti mismo que para ti no es lo mismo porque cuando lo haces para ti no lo puedes hacer solo cuando lo haces por ti mismo la expresión el mundo que está encima todo todos los fantasmas de los ancestros y de la sociedad nos persigue pero cuando lo haces para ti la posibilidad de éxito es mucho mayor mucho más bien yo me acuerdo nosotros hicimos lo que se llama vía ferrata correcto que es escalar piedra o sea tú estás en un arnés pero la piedra es vertical y tú vas caminando por la pared literalmente y da miedo pero a la misma vez está todo ese grupo de personas apoyándote a veces a veces hay cuevas esa es la claustrofobia que tiene claustrofobia cómo puede estar allí presente caminata en fuego terapia de soga o sea la verdad que ellos te ayudan a integrar todo lo que es la adrenalina porque es emocionante estar en el tope de la montaña con un precipicio a cuatro lados pero a la misma vez estenuante como tú juntas esas dos cosas y logras aprovecharlas como tú pues las integras para porque ambas son parte tuya exacto pero una cosa interesante yo que lo he hecho por 20 años he ido a la montaña como primero como participante y ahora como facilitador de grupo estoy ahí y hay hay elementos que me siguen dando temor y sé de muchas cosas que yo haría con el grupo pero jamás me atrevería a hacerla solo hay algunos hay algunos elementos que no quiero nombrar por por mantener el cuál es la palabra el misterio de algunas de las cosas que hacemos hay elementos que yo digo pero por nada en el mundo yo hago esto solo pero si tengo otros 10 hombres conmigo que estoy ahí y estoy apoyando y ellos están apoyando y me están apoyando a mí entonces puede ser que sí puede ser que sí me atrevo y eso es lo que no aprendemos los hombres que pensamos que tenemos que hacerlo solo todos y hay muchas cosas que no para no sentir el miedo nos apresuramos vamos a pasar rápido por esto trabajo amargo se traga rápido y entonces nos perdemos el camino por llegar al destino exacto y la verdad que el trabajo es el camino no es el destino porque no es a dónde llegaste sino cómo llegaste más vale que te vivas la vida porque el destino de la vida es la muerte o sea que más vale que vivas ahora tal cual yo voy a compartir mi experiencia con la terapia de soga yo nunca le he tenido miedo a las alturas yo soy uniciclista siempre me ha encantado estar por allá arriba trepado siempre me ha encantado el paracaidismo trepar montañas trocar piedras o sea siempre es algo que me apasiona y siempre he dicho no me da miedo porque pues es pasión lo que siento me dijeron trepate en un poste en un poste como de electricidad pues yo hago eso como un chiste o sea me trepo y cuando llego arriba me dice ok ahora suelta las manos y brinca hacia un trapecio en el momento en que yo fui a soltar mis manos me ha dado este terror porque entonces ya yo no podía confiar yo sé que tengo un andamio que me está aguantando yo sé que este o sea yo sé que me tienen bien amarrado pero soltar las manos no podía si yo me paraba allí el poste completo se movía y yo sentía el apoyo de todas las personas abajo y finalmente yo no pude ni brincar o sea yo brinqué al vacío ni traté de agarrar el andamio obviamente pues me fueron bajando con la soga y yo mientras me estaban bajando yo me sentía tan y tan inseguro no de que me fuese a morir sino como tú no pudiste hacer algo tan sencillo o sea como que mi mi sentimiento de inferioridad estaba corriendo por mi cabeza y una vez caí habían diez hombres abajo que me agarraron y entre todos me mecieron y yo sentía ese amor tan grande que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar o sea como que todos mis miedos de la niñez salieron o sea y es como de momento empezarlo a ver todo de otra manera o sea ya no se trata de que sí que yo tengo que ser fuerte y tengo que saber hacerlo todo o sea pues muchas cosas que puedo hacer bien y hay otras cosas que no y está bien y estando donde estoy siendo quien soy me doy permiso a recibir ese amor esa aceptación porque eso es lo otro que pude ver quien único no acepto soy yo está toda esta gente aquí que sí me acepta tal y como soy y pues o sea después de esa experiencia salí con mucha fuerza que es gran parte de lo que entonces trato de compartir con otros proyectos como el podcast y otras cosas que se hacen o sea que para los hombres y para las mujeres también nos viene bien también darnos ese espacio de silencio para exponernos y enfrentarnos a los miedos exacto no es solamente que nos viene bien es vital es vital esa es la parte que muchos de nosotros nos atrapamos en nuestro día a día estamos metidos en ese bucle constante de dar vuelta y la vuelta y nos atrapamos en nuestros propios pensamientos y cuando nos damos el permiso de abrir una puerta y vamos a ir vamos a ver qué pasa aquí entonces una vitalidad diferente puede abrirse dentro de ti una posibilidad de conocerte a ti mismo de abrirte a una a una experiencia donde sientes que hay otra gente que está contigo exacto porque refiriéndome a lo que estás contando Javier de tu experiencia saltando es tú solo estás no sirvo para nada cómo es posible que tú puedas hacer esto pero cuando tú vas y hay 10 personas que están ahí contigo que están apoyándote o sea en tu proceso cuántas veces hemos caminado y nos hemos tropezado y te levantas y una vez te levantas de una manera y otras de otra pero si hay siempre alguien ahí que te da una mano cuando te vas a levantar es mucho muy 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 diferente a cuando tú te tienes que levantar solo exacto y cuando tú caes en esa masa de hombres allí que no tienen absolutamente ningún juicio y ninguna ninguna proyección de quién tú eres o cómo eres o lo este tipo estaba parado ahí arriba y se dejó caer se soltó confió en nosotros que lo teníamos agarrado en el ballet que lo podíamos bajar y que lo pudimos sostener y es ahí cuando yo hablo que el hombre que el mundo necesita el corazón del hombre hablo de ese hombre ese hombre que tiene la valentía de subirse a ese poste pensando desde el primer paso con miedo o desde el último con miedo da igual pero que sepas que hay un grupo de gente contigo que no está solo porque tú solo no haces eso no sería igual que tan valiente tú seas nadie solo se monta en un palo de 10 metros para saltar un trapecio al vacío exacto ya de plano tienes que tener a dos personas una que está en ballet sosteniéndote que es el seguro el freno que si tú te resbalas alguien te puede frenar ya por eso no puedes hacerlo solo tienes que confiar en alguien que está ahí contigo y ahí se inicia un proceso de confianza de ser capaz de wow me puedo apoyar en alguien algo que quiero mencionar es que la contención que damos los hombres es bien diferente a la contención que dan las mujeres exacto ahí abajo yo no estoy en ese ay Dios mío es otra cosa o sea no me están añuñando están sosteniéndome exacto muy bien dicho hay un estudio que lamento no tener la referencia mental de cuando se hizo pero un estudio que a los niños huérfanos los estaban en un orfanato los estaban cuidando era de hecho eran unas monjas que tenían a los niños estaban en el orfanato los alimentamos estoy hablando de bebés de recién nacidos a seis meses donde todavía le dan el tetero el biberón no sé cómo lo llaman ustedes pero le estaban dando su alimento y los agarraban los arrollaban y los niños tenían un cierto tipo de respuesta con la ternura y la calidez de la madre de la figura femenina y se hizo un estudio que cuando se empezaron a incorporar hombres a sostener a los niños los niños respondían de forma diferente porque se generaba una sensación de seguridad y contención con una mujer se desarrolla una ternura amor calidez con el hombre era seguridad y contención que había un espacio donde caer exacto de hecho hoy por hoy hoy por hoy en los vínculos entre hombre y mujer los hombres buscan unas cosas en las mujeres y las mujeres buscan en los hombres una de las cosas que más hablan las mujeres que les gusta en su pareja en su hombre o que añoran es sentir esa contención y la seguridad y eso es inherente a la condición masculina como las mujeres tienen la inherencia de la calidez de la maternidad de ese amor es así y fíjate como se complementan ambos o sea la mujer es la creativa la mujer es la que tiene las ideas y vamos a pintar esta pared de rosita a mi no me interesa que color pinta en la pared pero si píntala yo tuyo el dinero o sea es como que este apoyo de que uno funciona mejor con el otro y los dos son importantes tal cual tal cual no pudiste haberlo dicho mejor se complementan definitivo nos complementamos y eso yo tengo un grupo de hombres aquí en Miami que hacemos facilitamos cada dos lunes tenemos un grupo de hombres nos reunimos por dos horas tenemos no tenemos nunca más de 10 personas somos dos facilitadores que tenemos el grupo y en uno de los grupos empiezan a hablar de no que mi energía es más femenina un hombre que se identifica más con la energía femenina y yo le digo explícame de qué me estás hablando bueno porque yo me siento que soy más cálido que me gusta el arte y bueno pero ¿qué tiene que ver que te gusta el arte con la energía femenina? porque hay muchos cocineros son artistas haciendo la comida pintores entonces hay una confusión de lo que es energía masculina y energía femenina entonces no tenemos que mezclarla con el cerebro izquierdo y cerebro derecho el lógico el matemático y el creativo y el son dos cosas todo está muy muy es muy específico y se tiende a confundir la energía masculina es una energía de acción la energía femenina es una energía de recepción eso no quiere decir que las mujeres no pueden ir y tener acción y ir a trabajar a proveer y hacer claro que sí lo estás haciendo y como debe ser tiene que hacer lo que le genere placer y crecimiento y sentirse más independiente y así debe ser pero inherentemente la mujer tiene una energía a mí me gusta llamarla anidadora de empollar y el hombre tiene una energía de proveer eso es de las energías punto o sea es así que hay hombres que son más empolladores que otros claro que sí y que hay mujeres que son más proveedoras que otras claro que sí y es una mezcla dinerías todos tenemos masculino y femenino dentro de nosotros no hay y parte de la aceptación es aceptar ambas partes de nosotros absolutamente para yo amarme como un hombre no significa tener que ser más masculino más femenino más macharra menos femenista no o sea nosotros tenemos una combinación bien interesante y nos toca estar cómodos con eso aprender a estar cómodos con eso que es la parte difícil tanto estereotipo hombres que desde muy chiquitos les gusta dibujar y pintar y entonces en la sociedad que vivimos ay mira entonces el estereotipo de la homosexualidad este niño es gay porque es más artista y desarrolla eso no tiene nada que ver la sexualidad con su conexión con su femenina con su energía femenina entonces viene toda esa confusión de la sexualidad de descubrirse por los estereotipos que llevamos en la sociedad que gracias a Dios estamos poco a poco comenzando a diluir y poco a poco estamos aprendiendo que la preferencia sexual no tiene que ver necesariamente con la sexualidad o con el sexo biológico hay personas que se ven más femeninos que otros hay personas que se visten más femeninos es un arcoíris gigante sí tal cual puede haber un hombre que parece una mujer pero no es gay es heterosexual y está bien pero un tema que yo sí creo que estamos sufriendo los hombres es que con este movimiento de que la mujer se apodere lo que tenía que ocurrir y me alegro que esté ocurriendo nosotros como que hemos perdido nuestro lugar ahora la mujer trabaja y la mujer es la que cuida niños y la mujer puede sola y mejor sola que mal acompañada nosotros pues que tengo yo que aportar al mundo qué buena pregunta qué buena observación y en mi opinión todo este proceso es un proceso que viene de años de represión sí y hay que darle un espacio hasta que se vuelva a balancear porque como todas las cosas como todas las cosas cuando cuando tú tienes una represa y se rompe es una avalancha de agua exacto y entonces todo todo vamos a tener que conseguir nuestros espacios pero yo pienso y soy honesto cuando digo por mi parte creo que hay que dar ese espacio para que salga para que se mueva porque mientras más luchemos para conseguir cosas y más tratemos de frenar entonces viene con mucho más fuerza hay que tener compasión con ellas y con compasión con nosotros que obviamente nos están atacando porque hay una represión de generaciones largas y no es solo un ataque Javier no es solamente un ataque es ellas cierto movimiento feminista quiere tomar su lugar en la sociedad y sentirse igual al hombre y en cierto aspecto tiene mucha razón y en otros y en otros aspectos no puede ser nunca igual un hombre igual que un hombre nunca puede ser igual a una mujer dentro de las energías con lo que estamos hablando son características de cierta y de cada uno de nosotros ahora que nos podemos complementar y podemos apoyarnos y que cada quien crezca y sea el ser más completo que pueda ser de eso se trata no se trata de minimizar a una mujer porque tiene que quedarse en la casa o que el hombre se tiene que quedar en la casa ahora para empoderar a la mujer que vaya a traer el dinero no se trata de que ambos hagamos lo que queremos hacer para crecer exacto si yo como hombre quiero apoyar a mi mujer y quedarme en la casa y atenderlo y eso es lo que me va a enriquecer bienvenido que eso es lo que crezca para el hogar para la casa para empoderarla a ella y yo me siento bien con eso perfecto ahora si me voy a sentir que alguien me está poniendo un peso y no me deja ser y no puedo ser yo porque tengo que complacer a otro entonces viene después el resentimiento el pelear por los espacios y es donde viene el mejor solo que mal acompañado exacto que es la parte que no enriquece a ninguno de los dos exacto por eso yo digo las cosas que uno hace las debe hacer por amor no por culpa por amor a uno mismo por amor sí porque cuando yo me amo a mí y me respeto a mí respeto y amo al que está enfrente de mí o si me nace de dar tu regalo te doy un regalo exacto si tú me das que te tengo que dar un regalo ya eso es diferente ahí entonces hay que dar el piezo atrás y mirar ok de verdad yo quiero hacer esto sí o no y mirarlo desde el corazón no desde la mente ni desde la venganza ni desde el resentimiento tal cual tal cual pero es un proceso personal que la sociedad completa está viviendo o sea estamos viviendo un mundo histórico y estamos llegando a algo este momento es un momento de de romper viejos paradigmas eso es lo que estamos viviendo y es y ya era hora sí es la hora de romper con viejos paradigmas y otra vez es como un volcán sabe van a mirar cuánta lava nos vamos a quemar todo esto no puede ser esto es la destrucción esto es imposible de sostener así no puede ser pero no nos detenemos nos da miedo los cambios nos dan miedo las cosas nuevas nos dan miedo abremos el corazón comenzamos a ir paso a paso trabajamos hablamos nos relacionamos cometemos errores y volvemos para atrás y tomamos un respiro y miramos ok vamos a intentarlo otra vez y eso va y eso requiere un tiempo como individuos y como sociedad y requiere como se dice en inglés los growing pains total o sea hay un dolor por el que vamos a pasar que aunque a veces se sienta que lo que no podemos pero es parte de la evolución nuestra como individuo y la evolución de la especie como seres humanos tal cual Javier tal cual es el proceso y de la manera en que estamos hablando o sea es como el péndulo que pues hubieron miles de años de abuso contra las mujeres ahora las mujeres están con toda esta rabia va a seguir de un lado a otro hasta que busca un balance y el trabajo y el trabajo importante por eso escogí este tema porque a mí me apasiona es que si los hombres comenzamos a abrir nuestro corazón y comenzamos a darnos cuenta que somos estamos implicados en esto tanto como las mujeres entonces ¿cómo podemos crecer juntos? ¿cómo podemos hacer esto juntos? cometiendo errores juntos y aprendiendo de los errores porque así es como aprendemos dándonos golpe es la única manera que aprendemos cayéndonos y levantándonos tal cual y ahí nos equivocamos y arreglamos lo que podamos arreglar hay otras veces que no se puede arreglar a veces tratando de arreglarlo nos equivocamos otra vez vamos enmendando nos comunicamos mientras tanto y poco a poco vamos a ir cayendo en nuestro centro tal cual yo a mí me gusta utilizar mucho este ejemplo lo aprendí yo viendo a mi nieto al primer nieto el más grande que fue el primero que vi yo estaba sentado y él ya tenía 11 meses y empezó a dar sus pasos y se caía y se paraba y se caía y se paraba y yo lo estoy viendo por días que estaba de visita viendo a la familia yo lo veo y de repente pongo a pensar ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó a la sociedad? que en algún momento que nos caímos decimos bueno ya no me voy a tratar de levantar más ¿qué hubiera pasado con este niño? si en algún momento él dice no ya me caí muchas veces este hoy ya no quiero caminar más nunca más nunca se mueve entonces mientras crecemos y nos vamos dando golpes muchas veces nos da mucha no sé si la palabra es flojera pero nos da mucho dolor o mucho creemos que requiere de mucho esfuerzo el volvernos a parar y dar el otro paso pero es es inevitable tiene que ser así y si no no vamos a llegar a ningún sitio nos vamos a quedar donde nos caímos la última vez ahí vamos a estar sentados sí o sea había un un dibujo que ahí me encanta dice esta es la zona cómoda la sanación está allá afuera exacto si te quedas aquí te quedaste ahí así es y el otro ejemplo gráfico que a mí me gusta ver es los pájaros la primera vez que un pájaro trata de volar tal cual se tiene que tirar al vacío muchos de ellos se mueren otros vuelan que vamos a hacer nosotros nos vamos a quedar en el nido el resto de nuestra vida o vamos a tratar de ver si podemos volar lo importante en ese lugar es entender que tenemos la posibilidad de la elección cuando no entendemos que tenemos elección y estamos atrapados por el miedo exacto entonces no podemos hacer nada ahorita hay un movimiento muy importante de los hombres y se nos están quitar y ahora que hacemos lo que hemos hecho está mal hecho están asustados y yo digo asustados de qué asustados de qué si hay espacio para todos si esto es un mundo en el que podemos crecer todos juntos por eso es que yo digo los hombres necesitamos profundizar más sí ahí estamos en general muy paralizados por la culpa de todo lo que hemos hecho como individuo y como lo que hemos hecho como sociedad y hay razones para sentir culpa pero no nos quiere de nada nos sirve quedarnos ahí la mejor manera de sobrepasar eso es thriving como se dice en inglés o sea prosperando creciendo fortaleciéndonos para que podamos compartir nuestro corazón de las cosas más significativas que yo veo cuando trabajo con hombres de lo que más me mueve a mí es cuando veo a un hombre admitir delante de un grupo sus fallos y en la valentía que eso requiere mostrar esa vulnerabilidad y tú estás hablando exactamente de eso culpa vergüenza su agresión sus frustraciones todo todo lo que conlleva el rango de la emoción exacto y nosotros y las mujeres es exactamente lo mismo la única de las grandes diferencias de cómo procesamos es que nosotros los hombres como sociedad venimos de un ancestro que somos cazadores en las civilizaciones antiguas los hombres eran los que salían a cazar entonces cuando salían a cazar el hombre estaba completamente en silencio no podían hablar no podían hacer absolutamente nada porque si no la presa se le iba y la familia no comía las mujeres se quedaban en el nido y todo lo que tenían por dentro se sentaban y lo hablaban y conversaban porque era parte de lo que era las mujeres y entonces biológicamente biológicamente las mujeres tienen ese chip por llamarlo de alguna manera de la comunicación porque es parte natural de que se comunican y todos lo hablan porque lo procesan el hombre lo que hace es que se encueva va a silencio se va para la cueva y comienza a procesar solo y nos estamos dando cuenta de que el procesar solo es es como querer resolver un problema con la misma mente que creó el problema exacto no puedes necesitas un input de afuera necesitas algo que te haga ver las cosas de una manera diferente si yo todo el tiempo estoy pensando 2 más 2 es 5 2 más 2 es 5 pues quien me va a decir a mi que 2 más 2 no es 5 tiene que llegar alguien que me explique no mira te voy a mostrar por qué o esto es lo que yo veo después yo hago con eso lo que yo quiera como ser humano como caprichoso terco como no querer verlo da igual pero la posibilidad de verlo es tener gente de afuera que te hagan ver las cosas de una manera diferente porque si vas a resolver el problema con la misma mente que lo creaste no hay posibilidad de solución o de movimiento vamos a llamarlo no para resolver sino para moverse de exacto y eso por eso procesamos la cacería requiere cierto cierta coraza si yo voy de cacería y me corto un pie mientras caminaba yo no me puedo parar a llorar yo sigo caminando con el pie cortado como si nada que es lo que los hombres todavía hacemos tal cual pero la mayoría del daño que hacemos viene por esa coraza cuando un hombre se pone violento es porque no nos atrevemos a abrir el corazón o admitir culpa yo creo Javier de lo que estás diciendo cuando dice el mayor daño que hacemos nos hacemos a nosotros también y lo que hacemos proyectamos eso hacia afuera exacto ese es el daño exacto ese es el verdadero daño y como hacemos que se puede hacer exacto lo que estamos hablando exacto ser capaces de reunirnos con gente que podamos tener conversaciones que no es vámonos a un bar nos echamos unos tragos y hablamos del fútbol y hablamos del beigol y hablamos de la salsa y hablamos de de las mujeres y hablamos de lo que hice o lo que no hice nos vamos a sentarnos en un sitio en un círculo donde podamos conversar y hablar de cosas que son extremadamente incómodas que es la única posibilidad que tenemos de hacer algo diferente y de sentir y de sentir exacto y darnos permiso a recibir apoyo desde ahí amén eso es pero si nosotros no tomamos el primer paso exacto de acercarnos el apoyo que venga lo vamos a rechazar porque tenemos el estereotipo de que esto lo resuelvo yo porque yo soy hombre exacto y así es la posibilidad es un acto de humildad total humildemente hay que saber decir mira yo no puedo no sé estoy perdido esta situación es más fuerte de la que yo puedo manejar la arrogancia que tenemos los hombres en pensar que todos lo tenemos que resolver solo y que podemos resolverlo solo queremos ser superman es correcto queremos ser más fuertes que todos los demás y aguantar presión bueno y esa es una y eso es una eso es una conciencia colectiva que se creó hacia el hombre así como la conciencia colectiva que se creó de la mujer que ella es la que tiene que quedarse en la casa que es inferior que es más débil el sexo débil cuántos de nosotros hemos escuchado eso que la mujer es el sexo débil quién de nosotros ha cargado un bebé en la panza por nueve meses exacto y ha cargado ese niño en brazos mire yo fui papá dos veces tengo siete nietos y cada vez tengo que cargar al niño a los niños más de diez minutos estoy reventado y veo a las mamás que cargan con esos niños dos horas y ahí están el sexo débil el sexo débil te cuento yo una historia tiene el sexo débil pero eso es son todos los estereotipos que como sociedad hemos creado entonces tenemos que tenemos que lo que está pasando es que estamos comenzando a romper esas barreras y los hombres tenemos que reconocer que necesitamos apoyarnos para descubrirnos y crecer y ser capaces de apoyar a las mujeres en que se descubren y que crezcan y podemos ser mejores todos juntos todos juntos y no competir uno no es mejor que otro todos nos necesitamos tal cual nosotros cada uno tiene algo que ofrecer es así tú has hecho decenas de entrevistas ya decenas y cada vez que tienes a alguien aquí diferente escuchas algo diferente y escuchas la contribución de cada uno de nosotros y cómo estás contribuyendo tú a todos los demás y de eso se trata la sociedad eso se trata y podemos aportar cada uno de nosotros y aquí no hay agenda aquí es conectar con el corazón y ser uno mismo tal cual tal cual no importa lo que tú hagas eres ingeniero eres el jardinero eres el encargado de los ascensores en un edificio da igual no importa lo que estés haciendo hacerlo con integridad y apertura porque nadie hace falta del obrero más simple al más complejo para que la máquina funcione definitivamente es así y el mayor regalo que tenemos para el mundo es nuestro corazón total y por eso es que quiero repetir muchas veces el título de esta entrevista el mundo necesita el corazón de los hombres es vital definitivamente yo lo veo yo lo veo como un proceso vital y y los héroes que todos todos tenemos la fantasía que va a venir alguien a salvarnos desde 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 los milenios de milenios Jesús Buda Mahoma Moisés desde los milenios siempre la figura el salvador el salvador es el colectivo el salvador es una conciencia colectiva de crecimiento así es como yo lo veo ya no existe el héroe solo existe la comunidad como como héroe la conciencia colectiva pero tiene que nacer de un esfuerzo individual es así y resonar cuando un hombre que lleva años tratando de ser un hombre sano se conecta con otro hombre que también lleva muchos años buscando ser un hombre sano nos juntamos y esa sanidad masculina resuena entonces lo compartimos a través del podcast o como sea que se comparta y así estamos impactando el mundo y el trabajo de nosotros que estamos tú y yo aquí conversando y que la gente que nos está escuchando que nos va a ver que nos está viendo ahora o nos ve dentro de un año o de 20 o la semana que viene da igual es poder brindar la posibilidad de que escuchen algo que pueda o no resonar y si le resuena a una sola alma a una sola Javier el trabajo ya está hecho valió la pena una sola valió la pena total así es esto no es un trabajo de vamos a cambiar al mundo no no déjame cambiarme yo exacto y a ver si alguien me ve que diga oh este tiene algo que yo quiero vamos a conversar con este tipo y es así pero aún si nadie te llama al tú cambiar estás afectando a tu esposa a eso me refiero a eso me refiero a tu hermano o sea el mundo cambia cambia nuestra relación con el mundo exacto y ese es el impacto que tenemos exacto tal cual y que hermoso no es necesario escribir libros no es necesario dar charlas a millones de personas no es necesario tener estudios doctorados de ninguna universidad no solamente vivir desde el corazón y saber con toda la humildad del mundo que el mundo necesita el corazón de los hombres y ese corazoncito masculino que tenemos abrirlo hacia nuestras personas más cercanas y darnos la oportunidad de que si no sabemos cómo compartir ese compartir y buscar si queremos y si no podemos o no queremos también está bien que sea una decisión personal que nadie es mejor que nadie exacto que nadie es mejor que nadie que todo viene de un proceso de interés de exploración de crecer mire yo no tengo no tengo ninguna duda Javier que lo que te escuchan a ti por tanto tiempo te han compartido es porque tiene una curiosidad es porque algún día te conocieron algún día alguien les comentó algún día algo se le despertó y están escuchando esto por alguna razón y algún motivo exacto entonces ya está el trabajo hecho el trabajo ya se hizo el día que tú decidiste caramba cómo puedo apoyar yo en este proceso de pandemia qué puedo hacer yo para contribuir con este proceso se te ocurrió hacer esto unas meditaciones comenzaste con las meditaciones bueno déjame traer a otra gente a ver qué sale y mira ya creo que me dijiste que este es el número 70 70 y algo imagínate lo que has recorrido tú y a la gente que le has llegado y las personas que han pasado por aquí exacto unas personas hermosas que me honra tenerlas de frente pero escúchame lo que te estoy diciendo tú generaste eso y es importante que tú sepas que eso viene de tu propio de tu propio deseo de conocerte más de tu propio deseo de compartir quién tú eres con otra gente de tu propio deseo y eso no significa que todos tienen que escuchar y hacer no no eso significa que tú te estás compartiendo y a eso es lo que yo me refiero con que el hombre el mundo necesita el corazón del hombre cuando alguien como tú decide yo quiero hacer algo diferente exacto o la oportunidad surge y uno dice sí tal cual y se deja mover porque cada persona que escucha esto tiene una curiosidad que viene desde mucho antes de conocer a Javier total y lo escuchas resonaron pues siguen o un amigo le dijo a una amiga mira escuché a este tipo que tiene un programa que todos los jueves a las 5 de la tarde 6 de la tarde para ustedes boom y mira ahí está alguien más te escuchó algo nuevo exacto y de eso se trata no tenemos tú estás tú haces este trabajo yo hago este trabajo comunicadores hacemos el trabajo con la gente pero el que está escuchando que no lo hace mañana cuando va a salir a comprar un café en vez de decir un café diga buenos días oye me das un cafecito por favor eso es todo no es mayor cosa es por ahí reconoces a la otra persona acknowledge the other person tal cual saber que hay un ser humano detrás de ese counter exactamente que está fajándose por alimentar y por darle el café a todo el mundo tal cual y lo más importante esto sí quiero hacer énfasis en esto sé que tenemos estamos cerca de la hora pero y si un día no pudiste también está bien perfecto también está bien porque somos humanos y un día me levanté mal tuve una discusión con mi esposa tuve una discusión con mi esposo tuve una discusión con mi pareja mi hijo no le fue bien en el colegio yo estoy revuelto y no estoy bien le hablo mal a alguien uff hoy no fue un día bueno pero mañana hay otra oportunidad mañana mañana es otro día busquen con quién hablar busquen con quién comunicarse busquemos con quién poder procesar nuestro nuestro dolor nuestras creencias nuestro lo que queremos transformar ese es el trabajo y quiero añadir este trabajo no se hace desde el esfuerzo se hace desde el ser genuino y requiere dedicación eso sí tienes que tener un compromiso un compromiso con tu proceso de eso se trata porque muchas de las cosas que vamos a ver no nos va a gustar de nosotros definitivo llevar luz a esos lugares son los que nos van a hacer personas más completas sí poco a poco así es un día a la vez exacto oh Joseph qué bueno es conectar contigo nuevamente la verdad que me ha encantado pues la energía que se forma entre nosotros es un placer Javier es un placer yo creo que pues el mensaje que uno lleva es mucho más que las palabras entiendo que la energía de este programa ha traído eso que yo quiero llevar qué bonito tu trabajo Javier y el tuyo también este el que quiera conocer más sobre ti cómo te buscas yo no tengo página web pero soy un poco anticuado en eso pero tengo un email me pueden escribir podemos conversar estoy súper disponible el email el email es joseph jota o s e f b de bueno d de donador arroba gmail.com si tienen preguntas quieren contactar quieren hablar con mucho gusto con mucho gusto b e b d d d ok b d at gmail.com ok este algún día algún día tendré una página web y ya te avisaré bueno no todo el mundo la necesita o sea tú tienes tu práctica y no necesitas más clientes o sea tienes ya está llena quizás no necesitas esto por referencia suficiente estoy contento sí o sea una de las cosas que a mí me gusta y fíjate nunca lo he traído el programa cuando es suficiente nuestra mentalidad capitalista es necesito seguir creciendo 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 pero si ya tengo la agenda llena para qué necesito seguir promocionándome tal cual tal cual si estoy haciendo lo que quiero y me enriquece cuando yo quiero para mí es todo lo que vale definitivamente y uno está ahí para el mundo no es que el mundo esté ahí para uno tal cual tal cual pues gracias Joseph un placer compartir contigo y nos veremos en otra ocasión yo espero que pronto ya sea en Florida o en Puerto Rico o en West Virginia o donde sea será un placer conectar nuevamente contigo Javier claro que sí igual a los que nos están escuchando saben que estamos aquí todos los fines todos los jueves a las seis de la tarde hora de Puerto Rico y los programas quedan grabados en la página superacionpandemia.com o en todas las plataformas de podcast YouTube Facebook etcétera bajo superación en tiempos de pandemia y pues muchísimas gracias y que tengan buenos días buenas noches buenas tardes buen todo saludos o en todas las plataformas o en todas las plataformas o en todas las plataformas o en todas las plataformas